Música Queridos hermanos, nos reunimos nuevamente para escuchar la Palabra de Dios. En esta oportunidad estamos con la comunidad María Auxilio de los Cristianos. Pedimos por todas estas personas para que el buen Dios del Cielo les socorra, les aumente la fe. Por ustedes, para que este Sagrado Corazón de Jesús, la solemnidad que celebramos hoy, siempre les custodie con ese amor inmaculado de buen pastor. Oramos por los miembros de esta comunidad, oramos por ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, dando gracias a todos aquellos que colocan sus granitos de harina para hacer obras de caridad en nuestra parroquia. Y oramos también por la sanación espiritual de la familia Ardoña Escala. Oramos por la salud de Pablo Conde y de Luzdari Ramos. Oramos también por el eterno descanso de Marcimino Padrón, Jorge Manuel Hernández, Aura Dominga González, Jorge Bonifacio Hernández, Georgina Pérez, Yaroxi Escalante, Ana Vega, y por todas las benditas almas del purgatorio. Celebremos con mucha fe y alegría la Santa Misa de hoy. Alza tus manos, cierra tus ojos, deja que inundere tu corazón. Alza tus manos, cierra tus ojos, deja que inundere tu corazón. Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de mí está. Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de mí está. Hermanos, nos unimos a la Iglesia Universal, invocando a ese Dios de la vida y diciendo, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Hermanos, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Dios Todopoderoso, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nos sentamos y escuchamos con mucha fe y alegría la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Eso dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi refugio y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grego, dispersa. Así cuidaré yo de mi rebaño y los libraré, sacándolos de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, los reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, los apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos. Tendrán sus mojadas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en pródigas de defensas y parecerán pingues pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a las que está fuerte y robusta, las guardaré, las apacentaré con justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los limpios. Si, sincera, ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería a alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuanta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con cuanta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con su vida. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, si busquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu. Para darnos nueva vida. Para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. Y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios. Oh, Dios. Que iluminaste los corazones de tus fieles. Que iluminaste los corazones de tus fieles. Con la luz de tu Espíritu Santo. Con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos a obrear las cosas rectas. Concédenos a obrear las cosas rectas. Según ese tu Santo Espíritu. Según ese tu Santo Espíritu. Y gozar para siempre. Y gozar para siempre. De sus divinas consolaciones. De sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos y hermanos. Celebramos con mucha fe y alegría. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción. Muy arraigada en nuestra iglesia. Bastante extendida. Celebrada principalmente. Los primeros viernes de cada mes. Con esa comunión. Que muchas personas todavía hacen. Tienen en sus inicios. Aunque no oficialmente. Por allá en el siglo XI. En el siglo XI. Los cristianos comienzan. A celebrar. Lo que es la humanidad de Jesús. Y específicamente. Ese dado. El darse. Desde su humanidad. Y por supuesto. Desde ese corazón. Ese corazón. Que hemos escuchado con las lecturas. Principalmente en la primera lectura. Del profeta Ezequiel. El capítulo 34. Que es un corazón de buen pastor. El corazón de Jesús. Ese es el corazón de buen pastor. Que cuida a las ovejas. A pesar de que. Muchas ovejas se descarrían. Y que. Cada oveja. También con el pecado. Van infringiendo un dolor en el corazón. Por eso vemos ese corazón. Que está rodeado. De una corona de qué. De espinas. Y esa corona de espinas. Va a simbolizar precisamente. El pecado de la humanidad. El pecado de cada oveja. Descarriada. Cada oveja. Que se va alejando. Que se va perdiendo. Eso. Le duele al sagrado corazón de Jesús. Entonces comienzan los cristianos. Por allá en el siglo XI. A celebrar. Las primeras fiestas. En torno a la humanidad de Jesús. Y por supuesto. Del corazón del Señor. Pero es hasta 1670. Cuando un. Santo sacerdote. Llamado San Juan Eudes. Que es el fundador. De los padres eudistas. Encargados de la formación. En los seminarios. Oramos hoy por los padres eudistas. En el seminario nuestro. Nuestra Señora del Pilar. Hay sacerdotes eudistas. Oramos por ellos. Para que el Señor los fortalezca. En esta vocación. De servir en los seminarios. Y formar a los futuros sacerdotes de la iglesia. Entonces San Juan Eudes. Por allá en 1670. Celebra la primera misa. En acción de gracias. Al sagrado corazón de Jesús. Tres años después. En 1673. Una santa. Santa María Margarita Alacoque. Va a celebrar también. Precisamente. Esas revelaciones. Que le va a dar. El sagrado corazón de Jesús. Y le pide. A Santa Margarita. Que anuncie. Que se debe confiar. En ese sagrado corazón. Un sagrado corazón. Que es. Buen. Pastor. Que siempre está buscando a las ovejas. Que no se alegra tanto. Por las que ya tiene segura. Pues ya las tiene seguras. ¿Verdad? Para que alegrarse por las seguras. Ya están allí. Bendito sea Dios. Sino que se alegra cuando encuentra a una de las descarriadas. Es por eso que el Señor quiere que todos nosotros nos salvemos. Que todos nosotros escuchemos esa palabra de Dios. Que dejemos de ser hombres y mujeres de cabeza dura. Que no quieren aceptar la palabra de Dios. Sino que esa palabra llegue realmente a nuestras vidas y nos transforme. Y luego posteriormente en 1677 ya Santa Margarita va a recibir una nueva revelación. Que es que el sagrado corazón de Jesús le va a decir que quiere ser celebrado el viernes siguiente al Corpus Christi. Hoy es el viernes siguiente al Corpus Christi. Y el domingo pasado fue Corpus Christi. Y por eso le pide el sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Que realmente sea el primer viernes después del Corpus Christi que se celebre su fiesta. Es por ello que hoy estamos celebrando al sagrado corazón de Jesús. Nosotros queridos hermanos entonces contemplando ese sagrado corazón de Jesús. seamos capaces de comprender que el Señor será completamente. Nosotros cuando nos damos a alguien no damos una mano. No damos un pie. No decimos perdí la cabeza. Cuando una persona se entrega ¿qué dice? Te entregué mí. Te entregué ¿qué? Mi corazón. O sea lo más profundo de su ser. El corazón allí donde están los sentimientos más bonitos, más nobles, más puros. Eso es lo que nos ha entregado el Señor. Lo mejor de sí. Eso es lo que simboliza la fiesta del sagrado corazón de Jesús. El Señor realmente se entregó completamente. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz el Señor entregó todo su cuerpo. Entregó toda su vida. No de mentiras. El Señor sufrió verdaderamente. Entonces el Señor nos entrega su corazón. Nos entrega lo más preciado de su ser. Su corazón. Nosotros también debemos entregarle el corazón. Pero muchas veces nosotros somos tan atarantados que en vez de entregarle el corazón a Dios, lo que les entregamos es el pecado. Nuestra desobediencia. Nos alejamos. Nos llaman a misa y que decimos no tengo tiempo. Colocamos pretextos. Y cuando nos pregunta ¿usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios con todo mi corazón. Que se le note. Porque muchas veces no se nota. Muchas veces decimos que amamos a Dios de palabras. No. Entonces cuando uno ama realmente y allí está la prueba del reflejo, el espejo, está en el sagrado corazón de Jesús. Cuando uno ama, hace algo por el amado. ¿Qué hacemos nosotros por Dios? ¿Qué hacemos nosotros por el Señor? Por lo menos escuchamos su palabra cuando Él manda. No cuando nosotros decidamos y decimos que tenemos tiempo. No, es que no tuve tiempo el domingo de ir a misa. Porque me puse a lavar, me puse a ordenar la casa. Después llegó la visita y así sucesivamente. Y se me fue el tiempo, Padre. No, pero yo amo a Dios. Yo creo firmemente en Dios. Primeramente en Dios. ¿Cómo que primeramente en Dios? Y lo cambiamos por cualquier persona, por cualquier cosa. Entonces, este es el reflejo. Nosotros amamos a Dios. Bueno, entreguemos el corazón, entreguemos las acciones. Porque un amor de lejos, ¿cómo es que decimos? ¿Amor de qué? ¿Ah? Se va enfriando. Así también sucede con el Señor. Mientras nosotros nos vamos alejando, ese amor se va enfriando. No es de Él por nosotros, no. Ese amor siempre va a latir con fuerza, con energía. Y nos da lo más preciado, como nos dice la segunda lectura de Pablo a los romanos. Nos da su espíritu. El Señor nos da su espíritu. Nos regala su espíritu santo. Pero ese espíritu santo lo recibimos cuando estamos sumergidos en los sacramentos. Cuando estamos sumergidos en la oración. Cuando participamos de la Eucaristía. Es allí cuando nos vamos encendiendo en amor al Señor. Y ese amor se va a convertir en acciones. En acciones concretas de amor al prójimo, de amor a los necesitados. Entonces, queridos hermanos, que a ejemplo del sagrado corazón de Jesús. Ustedes y yo siempre busquemos al Señor. Lo amemos con sincero corazón. Y que le sirvamos en su iglesia y en los más necesitados. Que así sea. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Y decimos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue conseguido por hoy gracias al Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen. Padre hizo bajo el poder de Ponce o Pilar. Fue crucificado, muerte sepultado. Resucitó en los infiernos. Y hasta ese día, resucitó entre los muertos. Sube en los cielos y está sentado a la derecha de los Padres Todopoderosos. Desde ahí, vener a jugar a vivos y muertos. Creador en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. En la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos a Dios que en Jesús nos reveló su amor infinito. Y pidámosle por nosotros y por todos los hombres del mundo. Diciendo, escucha Señor nuestra oración. Todos. Escucha Señor nuestra oración. Para que no tengamos miedo cuando encontremos dificultades. Sino que nos mantengamos siempre confiando en Dios que nos ama. Y que quiere que seamos felices. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Para que el Evangelio y la vida de Cristo sean nuestra guía en todas las opciones y decisiones con que nos enfrentamos. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Haz Señor que permanezcamos siempre en su amor. Ayúdanos para que resistamos a la tentación. Aguantemos en la tribulación y te demos gracia en la prosperidad. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por la paz de todo el mundo, en especial por la paz de Ucrania. Para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades. Y brote por todas partes el amor y la paz. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por cada una de nuestras familias. Para que nunca falte el amor, la unión, el diálogo. Permite Señor que en cada uno se crea un lazo de hermandad infinita. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Oramos por cada uno de nosotros para que podamos ser fieles a ese sagrado corazón de Jesús. Dado también nuestro humilde corazón. A pesar de ser pecador, que seamos capaces de unirlo al corazón de Jesús. Para que lo vaya transformando en un corazón semejante al suyo. Y así evitemos tanto mal, tanto pecado en el mundo y tanto dolor. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por todos aquellos donantes de la iglesia. Aquellos que colocan su grano de arena. Para que los proyectos eclesiales se continúen. Se continúe también sembrando el reino de Dios en tantos corazones. Para que Dios les multiplique el ciento por uno. Y el sagrado corazón de Jesús les ayude cada día más a ser generosos para Él. Roguemos al Señor. Que se escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor las oraciones de tu iglesia. Sé tú su pastor y guía. Y haz que el amor que tu Hijo nos manifestó. Sea el distintivo de cada uno de sus discípulos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos podemos sentarnos y junto al pan y al vino damos gracias a Dios por todo lo que somos y cuanto tenemos. No sólo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Le entregamos nuestro ser Como lo hizo María Es un mensaje escucho Y dijo sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Es un mensaje escucho Y dijo sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Ahora hermanos para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor es en la de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Mira Señor la caridad inefable del corazón de tu amado Hijo Para que te resulten agradables los dones que te ofrecemos y sirvan para el perdón de nuestras culpas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Verdad es justo y necesario Nuestro deber es salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Por su caridad admirable Levantando en la cruz Se entregó a sí mismo por nosotros De su costado abierto salieron sangre y agua Para que de allí brotaran los sacramentos de la iglesia Y para que todos atraídos por el corazón abierto del Salvador Pudiesen beber con gozo continuamente de las fuentes de la salvación Por eso con los santos y con todos los ángeles Te la vamos diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Que nos está el cielo y la tierra De su gloria, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo, Señor nuestro El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Sánanos, Señor Llénanos de ti, Señor Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias, te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Sánanos, Señor Llénanos de ti, Señor Hermanos, este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Señor, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad En cuanto participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro bispo Jesús Alfonso Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmeron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así como harías La Virgen y Madre de Dios Nuestra Señora De Guadalupe San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron tu amistad Que a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos dirijamos A nuestro Padre Celestial La oración que Cristo Jesús Nos enseñó Todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo A nosotros El propán De cada día Perdón a nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudamos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús Esté con todos ustedes Y con su espíritu Como hijos muy amados por Dios Pueden darse un saludo de paz Pueden darse un saludo de paz Que quitas el pecado del mundo En piedad En piedad En piedad En piedad En piedad De nosotros Ordeo de Dios Que quitas el pecado del mundo Daros 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 La paz Hermanos Este es Cristo Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos son los llamados A la cena del Señor Señor No soy digno de quitarse en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanar El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda y cruzó De nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Has pensado Alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo En un pedazo de pan Quizá nunca imaginase Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como no puedo recibirte sacramentalmente Te pido Vengas espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno de todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Vivo sobre el altar Dice el Señor El que tenga sed Que venga a mí Beba El que cree en mí De sus entrañas Manarán torrentes De agua viva Oremos Este Sacramento de amor Señor Enciende en nosotros Tal caridad Que ha traído siempre Hacia tu Hijo Aprendamos a reconocerlo En los hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Con todos ustedes La bendición de Dios Que nos ame Nos salva Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y la acompañe para siempre Amén Hermanos saludemos A nuestra Madre del Cielo María Santísima Diciendo Dios te salve María Género de gracia El Señor está contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reina por nosotros pecadores Ahora es la hora De nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús En vos cumplido y espero Dulce corazón de María Amados hermanos Es la alegría del Señor Pueden ir en paz Gracias al Señor Amén 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 Gracias por ver el video.